Dilo, México. Borlín Manuel, el muñeco. Me voy a declarar en el aire porque estoy asfixiado enamorado. Me voy a declarar en el aire. Hola, papi. Hola. Me lo voy a declarar a ella. Te amo, mi esposa. Gracias por llegar a mi vida y salvarme de mí mismo, mi niña. Soy el hombre más feliz del mundo cuando estoy contigo. Te amo, Jorgina. ¿Está bien, Anuel? Eso lo publicó Anuel. ¡Anuel! ¡Anuel lo publicó! ¡Ay, Anuel! Yailin no se quedó atrás, ¿no? Y compartió en su historia de Instagram. Que más tarde lo eliminó, se lo lambió, porque yo no sé para qué que la gente publica. Se iba a eliminar, ¿verdad? Porque deje eso ahí. ¿Qué vaina es? Mi hombre, ya somos una familia. Eso le dijo vaina Yailin. Y lo mejor de todo, el papá de mi niña. ¡Ay, ay, ay! ¿Será que está embarazada? ¡Oh, guau! ¡Oh, guau! ¡Mujer de mis sueños! Así le llama vaina Anuel, la vaina Yailin. La mujer de sus sueños. Bueno, llegó Pepas aquí. Grupo noventa y ocho.